Gracias a todos por haber venido, por haber compartido con todos los maestros y ellos. Siempre es muy importante tener bien, compartir, justamente, algunos de los maestros mencionaban. La energía no nada más la acumulamos. Compartir la energía, la tuvimos muy presente con todo lo que hicimos el día de hoy. Algunos de los maestros sí quieren ser estudiantes. Mi nombre es Prisa Fuentes. Muchas gracias por haber venido. La idea de que vinieran también es que conocieran a todos los maestros. Acomunen sus horarios. Si no pueden conmuno, siempre va a haber una opción. Entonces el Taiji está para compartir. No se cierren. Si no pueden conmigo, están muy buenos maestros. Gracias. 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 Gracias por haber venido, por haber participado. Muchas felicidades. Gracias. 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 Hay una página. Gracias. Yo estoy muy agradecido con todos, con él, con el universo, con Dios, con todos. Muchas gracias. Que tengan un excelente día y cualquier cosa estoy a su orden. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Michael Clark. Este, como dijeron, yo no, aunque ayudé a fundar esta tradición aquí en Jalapa, realmente ya tenía años en Estados Unidos. Ya fue iniciado por un señor que se llama Bill Douglas en 1999 y ahora se celebra en más de 160 países en todo el mundo. Y esta es la novena vez que se reunió en el país. Yo, las palabras que quiero dejar con ustedes, yo ahorita solamente estoy dando una clase privada y de vez en cuando puedo hacer un taller si hay interés. Sin embargo, lo que es importante para mí no es tanto que vengan a mi clase, sino que sigan practicando su disciplina con el maestro que tengan. Y hasta los que no tienen maestros aquí, nosotros nada más como maestros, solamente porque hemos estudiado. Lo único que nos separa de ustedes son las horas de práctica. Porque cada ser humano tiene chi por dentro. Cada persona cuando respira está de alguna forma practicando chi gong. Cada persona cuando se mueve de una forma consciente está practicando chi gong. Cuando se relaja y medita y reflexiona está practicando chi gong. Entonces, no son tan importantes las formas porque hay miles de ellas. A veces me preguntan, ¿cuál es la mejor forma para estudiar? Y la respuesta es que la que vayas a hacer. Y no escoges algo que sea tan difícil. Dices, ah, yo jamás seré capaz de hacer eso. Empieza con algo sencillo, empieza con alguien que te sintoniza con tus valores, tu energía. Estudia con ellos cómo a lo mejor te puedan ofrecer. Perdónales sus errores. Y solamente que recuerden respiración, movimiento, masaje, meditación. Están practicando, tengan o no. Ah, la página. Si ustedes buscan en Google, Taichi Jalapa, van a encontrar dos páginas. En este momento no me acuerdo cuál de las dos es actual. La persona que hizo la primera desapareció y ahí se quedó. Pero, este, búscala una. Busca el que tiene el video y el que tiene la página completa de maestros. Y ahí aparece, aparecen los datos de los maestros que están aquí. Ahora, si o no han, si han cambiado de formular, como puede hacer la gente, y no han actualizado sus datos. Por ahí, así, hicimos como un lugar, un lugar central, donde pueden conectarse con todos los maestros. Bueno, gracias nuevamente. Buenas tardes, mi nombre es César Aguilar. Yo de acuerdo con todo lo que han dicho todos y cada uno de ellos. Taichi no es para unos cuantos, es para aquel que quiera practicarlo. No se necesitan movimientos complicados. Yo tengo 11 años de dar clase en la Quinta de las Rosas. Estoy muy agradecido con la Divinidad. con mis maestros, mi maestra espiritual, la primera con la que yo practiqué Taichi aquí, que era mi maestra espiritual. Con el grupo, con Michael, que nos reunió como maestros, como instructores. Yo no me considero un maestro Taichi, me considero un instructor. Un instructor que practica el taoísmo, que le gusta la filosofía taoísta, y trata de transmitirlo. Estoy muy agradecido también con el grupo de Taichi de la Quinta de las Rosas, porque me ha hecho crecer. Me ha ayudado mucho a crecer. Ha pasado mucha gente por ahí. Yo sigo, estoy el único que se queda ahí. También estoy dando clases en el Azran de Coatepec, para los que viven en aquella zona. Si no están, pueden asistir. Y bueno, yo desde hace muchos años digo que el Taichi es mi camino. Practico también yoga, pero la verdad es que la yoga la he dejado y me he combinado totalmente por el Taichi. Yo pienso que es mi filosofía, que es mi camino. Bueno, pues un aplauso también a ustedes que están aquí, que siguen el camino. Bueno, yo soy María Enriqueta Parra Zúñiga. Doy clases en el Seguro Social como mi maestro. Para mí el Taichi ha sido el camino. Ahí he descubierto grandes cosas. He descubierto el disfrutar de la vida sin importar las circunstancias por las que estemos casados. Y viviendo en el aquí y en el ahora. No es nada más para adultos mayores, no es para niños, no es para jóvenes, para adultos. Es para todos los seres humanos. El Taichi. Los invito a que no nada más vengan aquí este día, como día internacional del Taichi. Sino los que tengan. Yo me siento también instructor, no me siento maestro. Porque para ser maestro todavía falta mucho camino que recorrer. Pero bueno, Dios me puso en este camino con un instrumento muy valioso. Se ha puesto en mi camino. Y pues aquí estoy para crecer más. Para aprender de ustedes. Para aprender de la vida. Para aprender de la filosofía taoísta. Y de todo lo que Dios ponga a mi alcance. Con humildad, con amor, con generosidad. Y con toda la disposición que hay en mí. Para lo poco o mucho que sé. Transmitirlo a quien esté dispuesto a recibirlo. Y como dice mi maestro. Un aplauso para todos. Y que de así como estamos llenos, plenos en este momento. A nuestros hogares, a nuestra vida cotidiana. Llevemos y apliquemos todo esto de lo que ahorita recibimos. Un aplauso para todos. Mi nombre es Manuel López Aguilar. El mensaje es aplicar al principio de la práctica. Tai Chi, Tai Chi, Tai Chi Tu. El es el símbolo de Yin y Yang, en armonía. Muy Yin y muy Yang. el balance de nuestra vida, el balance en las actividades, las cosas que hacemos, no demasiado ni muy poco, por mantenerse en el estado de armonía, actitud meditativa, que eso es lo que nos lleva a este Shia, a movernos en una actitud meditativa, de poderse y meditar a la luz, así, ir por la vida en una actitud meditativa, viendo las acciones, la repercusión de mis acciones, el melis, las acciones, todo eso tengo que estar viendo cuando me voy moviendo en la vida, eso es lo que se siente, a ir más lento, no rápido, acelerado y ¡pam!, nos accidentamos, ¡pam!, metemos las patas, ¡pam!, nos metemos en problemas, no, más calmado, más centrado, observador, con calma interior, paz interior, armonía interior, estado de ecuanimidad, del Tai Chi Tu, estas dos energías en armonía, Han y Yin, nuestro cuerpo, el Tai Chi Tu es lo que forma, eso en perfecta armonía, mi demasiado caliente, mi demasiado frío, vivir en armonía y actitud meditativa, gracias. Gracias.